Es de que sí queremos, porque sí queremos invitarlos a que vengan al... Es poco tiempo, señor, presidente, entonces... A ver, Chelo, tú que eres bueno para la diplomacia... Sí, queremos invitarlos a lo que diga mi dedito del musical. Eso. Este, pues vamos a... ¿no? Estamos trabajando con todo. Estamos acá... Las reinas chulas. Las reinas chulas. Las gordas o... Las chagas chulas. Las chonchas o como se llamen. Haciendo, fíjate, fíjate. Haciendo un análisis político. Sí. Y revisando a los políticos. Y todos los temas contemporáneos, culturales, ¿no? El Tren Maya, la migración, la seguridad, todo, todo. Las relaciones binacionales. La relación México-Estados Unidos, el T-MEC. Vengan, vengan porque se la pueden pasar bien. Sí, sí. Más que nada. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hacemos todas las noches, Pinky. ¿Tratar de conquistar al pueblo bueno? No, no. Echarnos una siesta porque la agenda es larga. Ah, sí. Es larga. Ven, te vamos a despertar un rato. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.